Hola, soy Matías Antón, actor de Operaciones Especiales, y tanto yo como todo el equipo os queremos desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Fino, fino! ¡Ay, ay, qué cosica, qué cosica la dama, qué finica, qué finica que es! ¡Cómo me gusta a mí la dama fina, fina, fina! ¡Fino, fino!